Hola a todos, mi nombre es Nicolás Reusen, soy fotógrafo de naturaleza. Como muchos sabréis, lo mío no es el vídeo, así que lo primero, pediros perdón, porque no sé si estaré a la altura, pero lo que cuenta es la intención y mi intención es buena, ya que lo que intento es ahorraros el esfuerzo de buscar las mejores ubicaciones y qué equipo llevaros de viaje a Japón y en especial a Hokkaido, que es la parte que os voy a recomendar y de la que os voy a hablar. Así que, dentro vídeo y empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Minshuko Washi noyado es un hostal y también sirve en cenas, con lo cual es muy posible que os juntéis con otros fotógrafos o incluso con clientes del hostal a la hora de la cena. Y si veis luz, no os asustéis, es normal y el búho está acostumbrado, aunque si bien es cierto que a las horas más tardías, en cuanto el búho se acerca, lo suyo es apagar todas las luces con los mandos que tendremos a mano. El local tiene Wi-Fi, con lo cual las esperas se hacen mucho menos duras si podemos navegar. Y tenemos también café y té a nuestra disposición, totalmente gratis, incluido en el precio de la entrada. Debido a que el tipo de iluminación exterior es LED, estamos limitados a una velocidad de disparo de 1.80 en cámara. A parte de esto, recomiendo objetivos largos tipo 400, 500, 600. Mejor el 400 por ser 2.8 y así no tener que forzar mucho el ISO. El 1.80 en cámara. Por la mañana bien tempranito os recomiendo que os hagáis el Drift Ice Tour. Tenéis dos horarios, el de las 5 de la mañana y el de las 9. Cuanto antes, mejor. El Drift Ice Tour consiste en un tour en un barco que os llevará por aguas ya más profundas. La idea es buscar los témpanos de hielo. El barco en sí es un rompehielos, con lo cual está perfectamente capacitado para ello, y buscar a los pigargos que se encuentran posados en estos témpanos. En mi caso este año ha sido el segundo año consecutivo que no consigo hacer este tour debido a la falta de hielo. Para este tour os recomiendo un objetivo tipo 70-200 o un 100-400 o un 200-500. Yo creo que son lentes zoom que serán perfectamente viables y válidas para captar todos los momentos posibles y variar también la vocal en cualquier momento de necesidad. Yo personalmente ya sabéis que soy más de lentes fijas y opté por un 300 fijo y para unas tomas más concretas un 600, pero como os dije en su momento el 600 no es para este viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a todos, estamos en el ACAN Crane Center. Hemos venido desde Roussou, desde el norte de Hokkaido, y aquí el espectáculo son las grullas, que las podéis ver ahí mismo. Cuando vengáis aquí, intentad venir tempranito, que es cuando empiezan a venir de sus lugares de reposo nocturno. Muy cerca de aquí tenéis el puente Otava Bridge, que es el puente donde amanecen y la idea es estar ahí siempre sobre las 5 de la mañana, para poder ver el amanecer y todos los vapores que emanan del agua. También cuando estéis aquí os recomiendo que os deis una vuelta a la parte trasera, porque suelen venir volando de esa zona de allí. Y también curiosidad la parte alta, porque a lo mejor antiguamente a las 2 de la tarde alimentaban con truchas y era un espectáculo porque las águilas se posaban en esos árboles de allí y había peleas. Ahora, por una nueva ley del gobierno, esto lo han parado. Así que nos quedaremos, nos tendremos que conformar con el espectáculo de las grullas. Para finalizar, me gustaría agradecer a Canon CPS España por la cesión de parte de mi equipo, en el cual no habría podido realizar algunas tomas. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y no dudéis en poner vuestras preguntas aquí debajo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!